... Así que solamente desamorizos esperamos que nadie nos dé una señal para poder iniciar con este su primer tema Y bien señores, pues ya la corte de honor que compañía Tati está llegando hasta nuestra pista No la podemos recibir nada más así, es que fuerte el aplauso para ellos Fueron que fuerte el aplauso para la corte de honor que se ven muy bien, muy elegantes, muy bien combinados Muy simpáticos, se agradecen todos ellos, más suerte el aplauso, verán muy nerviosos Y los que estamos en escenario, siempre nos alimentamos el aplauso, el aplauso para ellos Y bueno pues ya También, todavía llegas a nuestra pista y cómo la vamos a recibir Muy bien, bueno pues ya estamos más que listos con este su primer tema Así es que eso se empieza con muchos, muchos, muchos aplausos Fuerte, fuerte el aplauso para ellos porque de esa manera ¡Finiciamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!